Jaime Camil hijo y Luis Miguel fueron grandes amigos durante su infancia, pero con el paso de los años se fueron distanciando debido a la preferencia que Jaime Camil padre demostraba por el sol. La serie biográfica de Luis Miguel permitió constatar que la familia Camil fue fundamental para la vida del sol, pues, gracias al patriarca Luis Miguel pudo saldar su deuda con Hacienda y concretar su nacionalización como mexicano. Desde su infancia, Luis Miguel estuvo en contacto con el clan, y su cercanía con Jaime Camil padre era tan grande que se tomaba la licencia de llamarlo, papá, según declaró Jaime Camil hijo en una entrevista con Andrea Legarreta, éramos muy buenos amigos. Él se refería como pa' a mi papá, era como un medio hermano. No me daba celos, porque mi papá, siempre nos dio el lugar que merecemos. Por otro lado, el controvertido romance entre Luis Miguel y Erika Ellices o Trestar, conocida en el medio del espectáculo como Isabela Camil, también generó incomodidad en Jaime Camil hijo, pues los consideraba como a sus propios hermanos. Asimismo, Jaime Camil padre, siempre se mostró orgulloso por la exitosa carrera de Luis Miguel quien gracias a su talento saltó a la fama a nivel internacional, mientras que Jaime Camil hijo obtuvo sus oportunidades gracias a las influencias de su progenitor. Luego de que Luis Miguel terminara su relación sentimental con Isabela, el sol se alejó de la familia Camil, aumentando el resentimiento del actor. Después Luis Miguel desapareció. Sucedieron cuestiones que no valen la pena comentar, pero son más de él que mías. Gracias por ver el video.